Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo obtener, cómo conseguir tu trail link. Esto sirve para varias cosas. Primero para enviárselo a alguien que te quiere mandar una oferta de intercambio que no es tu amigo. O de la siguiente manera que es para en alguna página de apuesta que te pide tu trail link para enviarte la skin que estás retirando. ¿Y no sabes cómo obtenerlo? Bueno, en el video de hoy te voy a enseñar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es estar loeados en Steam desde la PC, ¿ok? Y desde la aplicación. Lo que haremos es venir arriba a la derecha, apretar en ver mi perfil, lo va a llevar a su página. Y en su página tienen que ir inventario, que está acá en el medio a la derecha. Van a ofertas de intercambio, este botón azul de arriba a la derecha. Y acá, ¿ven que tienen varias opciones? Bueno, van a ir a quién puede hacerme ofertas, a esta pregunta. Cuando van a esa pregunta, como ven acá, tienen un montón de cosas, literal, tienen un montón de cosas. Amigos for intercambios y sitio de terceros. ¿Cómo saca tenemos nuestra oferta de intercambio? Lo que hacemos es copiarla y la pegamos donde querramos, ya sea para enviarse a alguna persona que nos envíe una skin o algún premio o lo que sea. O mismo en la página de apuesta. Así que nada gente, espero les haya servido este video cortito. Si te sirvió darle like, suscríbete, dejar un comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.